Vamos a cantar una canción, ícono, quedó para la historia esta canción ¡Juancito! 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 la cancha que voy a cantar esa hora contenta y feliz bailaba de allá pa' acá hoy hemos de hacer tremenda rumba por Juancito nada más que el papá decía darte lo llegar vivo a regresar vean esta noche bonita esta noche hermosa llena de felicidad por eso quiero que toda mi gente oiga salgan a bailar que el papá decía darte lo llegar vivo a regresar lo vamos a celebrar para la barata topa y la mano que bueno oye mira yo te invito a gozar que bueno está pero que bueno está que bueno está yo te invito a gozar que bueno está yo te invito a ir para el yo te invito a ir para el ita lo ha hecho se vio a la que bueno está que bueno está como la birra está Gracias por ver el video.